Reflexiones de un doctor sobre la COVID, el sufrimiento, la pérdida y el amor cristiano. Estamos saliendo de la epidemia de COVID. Como médico de enfermedades infecciosas y diácono permanente he estado en medio de esto. Es mi tercera epidemia. He sido médico de VIH y SIDA durante 30 años. Pasé dos meses en Liberia en medio de la epidemia de ébola en 2014. En marzo de 2020 ayudé a cuidar a nuestro primer paciente en Rhode Island con neumonía COVID y he estado respondiendo a esta epidemia durante el año pasado. Mi fe, mis pacientes y mis compañeros trabajadores de la salud me han ayudado en el camino. Cuidé a mi primer paciente con VIH en 1983 en la ciudad de Nueva York. La epidemia del SIDA se desarrolló ante nuestros ojos durante los años 80 y 90. Cuidábamos a los pacientes sabiendo que podíamos ganar una batalla aquí y allá tratando una u otra de las infecciones complicadas, pero no podíamos revertir la destrucción del sistema inmunológico y su muerte casi segura. Esos fueron los días antes de que tuviéramos medicamentos combinados eficaces que pudieran tratar el VIH. Viajamos y cuidamos a los pacientes hasta su muerte. La valentía con la que tantos de nuestros pacientes recorrieron el viaje junto con sus padres, parejas, amigos o hermanos fue una lección de humildad. Fue amor en acción. A menudo fue inesperado. Los padres que se habían alejado de su hijo o hija lo dejaron todo para cuidarlos a tiempo completo. Muchos amigos y socios renunciaron a sus profesiones para convertirse en los cuidadores principales. La fe y la oración, incluso entre aquellos que no se consideraban muy religiosos, era la regla más que la excepción. En medio de esta terrible pérdida uno no pudo evitar reflexionar sobre el porqué del sufrimiento humano. Como dijo un colega mío indio, ustedes los estadounidenses piensan que algo o alguien tiene la culpa si tienen que sufrir. Es una aberración, o un error. ¿Quieres saber quién se equivocó? Los indios pensamos que el sufrimiento humano es como la lluvia. Necesitamos ayudarnos unos a otros a través de él. Es bueno atenuarla pero es parte del tejido de nuestra vida y no se puede evitar. El juego de la culpa rara vez ayuda en medio de nuestro dolor. En agosto de 2014 me fui para pasar dos meses a Liberia para trabajar en clínicas católicas y en el hospital católico Saint Joseph que había sido cerrado en medio del ébola. El ébola era cruel porque afectaba a un miembro de la familia, a otro y a otro. El virus se propaga particularmente bien cuando una persona está muy enferma. Cuando una persona quedaba afectada por el virus, su cónyuge o sus padres o su hijo o un hermano corrían a la cama para brindarle atención. Entonces el virus atacaba a esa persona y cuando se enfermaba atacaba a su familiar que era su cuidador. En medio de esta terrible y espantosa epidemia Dios no fue relegado a la periferia. La fe y la oración pública y vocal sobre la bondad de Dios estaban en el centro de todas las actividades y de la vida cotidiana. En la comunidad liberiana Dios está siempre presente. La fe es la sangre vital de uno. La oración se derrama no porque uno podría sino porque debe hacerlo. Está en su propio ser. La misa, el culto y los servicios de la iglesia continuaron todos los domingos. De hecho el tiempo de los avisos al final de la misa me lo dejaban a mí como médico para ponerme de pie y reforzar los mensajes de salud pública. Vivir tu fe y hacer tu trabajo no se consideraban actividades separadas. El 1 de marzo de 2020 la COVID-19 llegó al estado de Rhode Island. Los siguientes seis meses fueron una locura. Al principio muchos pacientes, en su mayoría ancianos, murieron sin sus familiares junto a su cama. Las enfermeras que brindaron atención fueron increíbles. Estaban junto a la cama a pesar de que había tantas cosas que no sabíamos. Incluso cuando tantos médicos tenían miedo de visitar a sus pacientes de persona a persona, las enfermeras estaban al lado de la cama, reconfortantes y tranquilizadoras. Yo estoy convencido de que el cielo estará lleno de enfermeras. Eso no es un dogma teológico pero es mi opinión. Nuestro capellán del hospital solía visitarnos junto a la cama para orar y proporcionar los sacramentos. El mismo contrajo el coronavirus y se recuperó afortunadamente. La soledad era a menudo la parte más difícil. Los pacientes estaban solos con su miedo y con sus preocupaciones más profundas. Y sin embargo nunca estamos verdaderamente solos porque Jesús está con nosotros. Un amigo mío que estaba gravemente enfermo en el hospital tuvo una experiencia que le abrió los ojos a la presencia de Jesús en medio de nuestro sufrimiento. Cuando mi amigo estaba muy enfermo vio a Jesús de pie junto a su cama y le preguntó cómo podía llevar su cruz cuando había sufrido tanto y había perdido tanta sangre durante su pasión. Jesús respondió yo no cargué mi cruz solo y tú no cargarás tu cruz solo te ayudaré. De repente comprendió que su sufrimiento estaba unido al de Jesús y que Jesús estaba con él y lo ayudaba. Parte del misterio de la cruz y el misterio de nuestro sufrimiento es que nunca estamos solos. Jesús atrae a todos los que sufren al amor de su sagrado corazón. Jesús experimentó el peor sufrimiento imaginable y lo hizo por amor a nosotros. Nos pide que le ayudemos a llevar su cruz como Simón de Cirene. Nos ayuda a llevar nuestra cruz. La madre Teresa lo expresó mejor. El dolor y el sufrimiento han llegado a tu vida pero recuerda que el dolor, la tristeza, el sufrimiento no son más que el beso de Jesús. Una señal de que te has acercado tanto a él que él puede besarte. Gracias por ver el video.